Funerales Ruiz, el mejor servicio en los momentos difíciles. Con más de 40 años en Los Ángeles y Concepción, damos atención especializada a nuestros clientes durante las 24 horas. Poseemos facilidades de pago, modernas carrozas. Funerales Ruiz, el mejor servicio en los momentos difíciles. Nos encontramos en Avenida Ricardo Vilcuña 153 en la Ciudad de Los Ángeles o a nuestro teléfono 232 1248. ¡Gracias!